¿Hola? ¿Ya esto es el juego? No. Ah, esto sí es el juego, tiene que ser esto. Display en español, obvio, todo. Ok, creo que estamos bien así. Entonces estamos aquí en, no sé, no dice en ningún lado, pero esto es Madison. Un jueguito de terror, normal o difícil. A ver qué dice. Incluye dos visuales, zonas de fotografía, enemigos normales, fotografías, sensaciones infinitas. ¿Y este qué dice? No incluye dos visuales, no incluye zonas de fotografía, enemigos más difíciles, fotografías, sensaciones infinitas y autoguardado. Sí, empecemos, empecemos. Espero poder hacer esto rápido. No sé cuánto tiempo me va a tomar jugar esto, pero haremos lo posible porque sea rápido. Decentemente rápido. Veintiún por ciento. Nada, pues esto, mira, mejor jugar Clash Royale en lo que se carga. Sirve que no me asusto tanto. Uy, espero, ya se cargó el 100. Ni modo. ¿Qué sucede? Se ve demasiado bien, eh. Está cerrado. Yo estoy aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué, mate a la gente? No lo sé. Explícame. ¿Y estoy aquí encerrado? ¿Qué estoy aquí encerrado? Pues, ¿qué hice? Ah, con el mouse. Ocupo un martillo o algo así. Bueno, según parece, el... ¿Girar? Ah, mira, se puede girar esto. Eh, se ocupa algo más para... Ah, y el mouse. Ay, el mouse con la sensibilidad que tiene. ¿Por qué giraría esto? ¿Esto no tendría por qué girar? ¿La antena puede mover la antena? No. Según si son puzles. Esto es lo que sé. Son puzles. Es un juego de puzles. Tipo de dark. Pero... ¿Qué es esto? Coger. Ok. Con el tab puedo recogerlo. Y está todo apagado. Ah, mira, mira, mira. La tele, aunque sea, sí sirvió de algo. Me daba luz. A ver qué más puedo ver. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Aquí hay algo. Coger. Tengo... Creo que esto es de acá. ¿Esto? Correcto. Es aquí. Gira, mueve. Ahí está. ¿Y qué tenemos aquí? Martillo. Perfecto. Usar. Y los de abajo, ¿no? También aquí. Esto. Literalmente sí. No, no lo soy. Vamos. Tal vez puedo salir a través de la casa de mi papá. Bueno, ya no puedo... Tengo que salir de aquí. Ya no puedo regresar, ¿verdad? Por aquí no. Uy, uy, uy. El pete, el pete. Ok, habrá que encontrar algo. Algo que podría servir. Esto no. No. Esto ocupa una llave. Esto ocupan llaves. ¿Por qué torre chino solo? Sí, sí, sí. Está cerrado. Me acabo de dar cuenta. ¿Qué es eso? Esa no estaba ahí. No, no, no. Estaba aquí. ¿Y cuando se hagan las dos en punto para hacer algo o no? No hay nada. No puedo cliquearlo. ¿Y esto? ¿No había una puerta aquí? Es lo que tú recuerdas. Yo no sé. Yo apenas estoy jugando a esto. ¿Qué es lo que hay aquí? No. Aquí hay muchas fotos instantáneas. Pero ni linterna, ni nada. ¿Esta puerta estaba cerrada? Esta puerta estaba cerrada. Esta puerta estaba cerrada. Ahora sí está cerrada. Yuppie. ¿Inspeccionar? Ah, mira. Tengo una cámara. Ok, 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 ok. Eso está cerrado. ¿La silla se movió? Sí, la silla se mueve. La silla está flotando. Y la puerta se abrió. Qué bien. La luz, la luz, la luz, la luz, la luz. Saca la cámara. ¿Pero por qué no sacas la cámara? Saca la cámara, por favor. No quiero tanta oscuridad. ¿O cómo se prende la luz? Vamos por aquí. Corre, corre, corre. No sé. Se me está poniendo la piel de gallina. Horriblemente. Tengo que acercarme. Y no hay nada. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, me voy para allá. No, yo no voy para allá. Y a esto. Ah, mira. El señor tiene mi cámara. Y ahí hay algo. Puedo ver este cuarto. Y hay un montón de retratos de la señora. Ahí está. Que no tenía ojos. Y algo más malo pasó. ¿Qué? En los años, los restos de la familia de la Hale de la familia de la Hale de la Hale de los 15 años se alentó se engan en de $10 millones. De los dos y a los de los 15 años se tomó y los de la Hale de la Hale y la de la Hale La puerta La puerta, la puerta, la puerta En mi cámara tiene algo que ver con asesinatos Y un ritual, o eso parece Ahora, el cuadro tiene que ir aquí, ¿no? Un clavo ¿Cómo voy a encontrar un clavo entre todo este piso de mugrero? ¿Cómo voy a encontrar un clavo en el piso? Va a ser difícil Ah, y otra vez esto Ah, bueno, ahí está el clavo La mirita, la mirita, la mirita Ahí está Lo tengo Ok Lo bueno que traspasó la pared Es lo bueno El clavo Ya está, ¿no? Ya está puesto el cuadro Ok Es eso Y apareció una puerta atrás ¿Qué hay aquí? Ok No se puede abrir la puerta Tiene que haber una forma de entrar entonces ahí ¿Desde aquí se podría? Con que no aparezca una sombra El abuelo El abuelo 1968 Esto va a ser muy despacio Muy poco a poquito Esto va a tomar un buen rato Cada puzle va a tomar un buen rato Hacemos un barrio rápido así en el piso El piso, 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 piso Ah, aquí, aquí hay algo Aquí hay algo Una llave Genial Genial, vamos a seguir con esto ¿Sí entra? Sí, sí entra Ok ¿Qué de la mierda ha estado haciendo aquí? Madison Hale, 43 años Una asesina serial Madison Hale Mi abuelo se llama A ver, a ver, a ver, a ver No Albert Maxwell Nada que ver Dad said he was repairing grandpa's house But instead he's been investigating this woman ¿Qué tiene que ver esa mujer con todo esto? ¿Qué tiene que ver esa mujer con nuestra familia o qué? Bueno, cuatro personas tampoco es tanto, eh Bueno, el mes pasado es A lo mejor, sí No sé, los demás meses El alma de Madison con luz divina Con el fin de acercarlo un poco más a las puertas del cielo Ok Madison Hale tenía una cámara La cual tenemos ahora nosotros Y que con esta cámara Le sacaba fotos a sus víctimas La enterraron Bueno, le hicieron un velatorio En la catedral de San Júpiter Y pues eso Hasta ahora es todo lo que tenemos Ah, mira Si le ponía a acercar Entonces viene una llave Listo Había una llave ahí dentro Ah, bueno Esto no se ha quedado prendido así ¿Y aquí qué hay? Ok, no hay nada No hay nada No hay nada Ah, mira, pero aquí sí Esto sí Tembló ahí un poco, eh Tembló ahí un poco Ok No sé qué es esto Pero está bien A ver, ¿podemos abrir esta puerta? No ¿Podemos abrir esta otra? Ábrete bien, ábrete bien, ábrete bien La muñeca no me da para abrirlo más Llave J Ah, ok Coger ¿Qué hay aquí? Ok Aquí hay más cosas ¿Qué es esto? ¿Qué hice? Leer, obviamente Ya está viejito Está Está todo cascarón Aquí hay una cinta Número uno ¿Se te hará que reproducir en algún lado? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Está todo conectado entonces Casa del abuelo, del papá, de la abuela, de la mamá, de todos, toda la familia aquí junta, en una misma casa Aunque dividida en casas Eso es curioso Eh, puedo No, megas Sótanos, sótanos ¿Y cuál es el sótano? ¿El sótano es acá? Tengo una cámara Y no duraré en usarla Aquí no es ¿Cuál es el sótano? ¿Es por aquí? Los abuelos Mejor no Mejor no hay que entrar ahí ¿Quién dijo que tenía que entrar ahí? Uy, si es una virgen, ¿no? Si es una virgen ¿Qué tal? A ver No Ok Abajo Abajo No Abajo Abajo Todos arriba Ok Y... ¿Ahora prendemos esto? ¿Cómo se prende esto? Algo malo va a pasar justo ahora Me asomaré Y ahora que la luz está prendida Algo malo Va a haber ahí arriba Justamente Lo que no quisiera que hubiera Va a aparecer algo Va a aparecer un rostro Va a aparecer alguien corriendo Va a aparecer algo ¿O no? Bueno, bueno, bueno Estamos todos bien Aquí Usar Ahora sí ¿Por el momento De primer contacto Es ya demasiado Llego ¿Cuándo un demon Se atreve a un humano ¿Demones? Se atreve Un parásito De una especie Se alimenta De la host Hasta Se devuelve Cada parte De la mente De la mente En la mayoría De la mente Relentable Objetivo Es De la mente 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 help the demon attain that which it seeks only then will the demon leave of its own accord usually they enter the earthly plane through certain objects that they use as conduits between worlds even if you rid yourself of that object later the demon has made the contact it needs and already walks among us in the first stages of possession the host human tends to withdraw from friends and family becoming aggressive even violent this is the result of the spiritual battle between the host and the entity both vying for control over the mortal party the symptoms that indicate that the possession is progressing are dizziness nausea and headaches the latter of which can be so intense as to render the host unconscious for days the dark entity manipulates its host with visual hallucinations and voices in the mind destroying the sanity of the host is for the purpose of making them I can't believe that I contacted this person I can't believe that I contacted this person I can't believe that I was going to be in the mind I can't believe that I'm going to be in the mind my advice my advice Una puerta roja. ¿Qué está pasando? ¿Esto es lo que ese hombre estaba hablando? No puede pasar a mí. ¿Puerta del sótano? ¿Esto qué es? Ah, pues sabe. Me asustó el ventilador. ¿Cranio? ¿Qué estoy, no? ¿Por qué no? Si aquí dices que sí. ¿Qué bonito? Tengo que encontrar una manera de abrir esta puerta si quiero salir de esta casa. ¿Qué es esto? ¿Un baño? No hay nada aquí, ¿o sí? ¿Puerta roja? ¿Puerta roja? ¿Puerta roja? ¿Puerta roja? Ok, se oye aquí el generador. ¿Hay luz? Ok. Tiene cintas. Y a ver si se puede abrir. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es este lugar? ¿Esto es imposible? Esto es un sótano, pero está todo lleno de, como si fuera afuera. Hay escorachas. Hay fotos. Y hay candados. A ver. Se mueve. Pero no pasa nada más. Lo bueno es que saqué foto del otro. Entonces. Guardamos eso. No, esto no. Siete de ocho. O sea que no puedo llevar muchas cosas. A ver. Hay dos triángulos. Y un tipo, yo qué sé, tesseracto o algo así. Triángulo para arriba. Ok. Tengo que encontrar cuál es. Ah, sí está. ¿En qué parte? Sí, 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 sí. Ah, ok. Está bien, ¿no? ¿Dónde está? Ah, esto, 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 esto. Ok. Y ahora tiene que haber otro por acá, ¿no? Sí, es esto, esto, esto. Y esto es tridente. ¿Se oye algo? Yo no sé, pero... Ah, mira. Aquí hay una pala. Coger. Aquí se oye algo, se oye algo, se oye algo, se oye algo. Yo no sé lo que se oye, pero se oye algo. A ver qué lo pienso. Ya... Ya agarré la pala. Tengo que dejar algo. Por si me encuentro algo más en el camino, no quiero recorrer otra vez todo el camino. ¿Qué podemos imaginar? Este. Este también, yo creo. Martillo. No sé si la pala la voy a ocupar. Bueno. Ya, estábamos bien. Mira, cuatro cosas. Nos quedamos con cuatro cosas. Ok. Se supone que está abierto, ¿no? Pues sí. Sí está abierto. Y se abrió. Claro, baja un pozo. Nada malo puede pasar, ¿verdad? Y tengo que bajar yo. Exactamente. Nada malo podía pasar. Y ahora se hacen un montón de aguas negras. Bueno, tampoco fue la caída. A ver, la caída no fue tan larga. No exageremos. Estos son como, ¿qué? Tres metros, tal vez cuatro máximo. No creo que sea una tan caída. Eso sí. El olor debe ser horrible. Eso no sirve para ver, aunque sea. No hay linterna, pero tenemos cámara. No, parece que no hay salida. Solamente una puerta. Nada más está esto. ¿Qué es esto? Esta caída es extremadamente roja. Me la quedo. Me la quedo. La puerta se cerró, ¿no? Ahí tenemos una radio. Oh, no. No veo ni parece que pase nada, ¿eh? A ver, le tengo que sacar fotos a la puerta. Es que no veo símbolos de... ¿Se guarda todo el silencio? Ok, ahora sí ya se guarda el silencio. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Sí. 33-12. Tenemos un 33-12. 33-12. No puedo salir de aquí. ¿Por qué me pasa esto? No se ve nada. No, ahí se ve todo oscuro. No. Qué asco. ¿A quién se le ocurrió hacer esto? Ajá. Ya se cayó. Oficio Russell, aquí. Junio 17, 1987. 5.27 am. ¿Estoy ahora entrando en Madison University? ¿No? ¿Ya sí? ¿Lo acabas de decir? ¿Por qué te lo estás preguntando? Yo te diré. No creo que haya nada bueno. Madison Hill era una asesina. Serial. Color a caminante. Cadáveres, pues. Nomás porque está esto aquí, si no. Sí. Todo desmembrado. Los dedos. Los dedos. Los dedos. Están todos. No puedo ver a Madison. No creo que ella está aquí. O tal vez sí. Tengo que salir de aquí. Creo que yo la vi hace un momento, eh. La vieja Madison. ¿Qué fue eso? Creo que no estoy sola. Hay definitivamente alguien aquí. ¿Madison? ¿Es... ¿Es tú? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Police! ¡Adiós! 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 Todos lotarán. No respondes a ningún punto. ¡No seGS! ¡Adiós! ¡No seGS! ¡Adiós! ¡Adiós! Miren... ¡Adiós! 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 Ay, otra vez Ok No, pensé que se me iba a volar Pensé que iba a seguir corriendo ¿Soy yo? Un montón de puertas rojas Estoy Bajo la luz de la luna A ver si Esto es una trampa de Minecraft No me quieran hacer tonto Yo sé que esto es una trampa de Minecraft En cuanto piso una Una trampilla Se van a cerrar todas las puertas, ¿no? ¿Puedo salir? No, no puedo salir Es lo Típica trampa de Minecraft Ja, ja, qué bien Pero fotos Creo que me voy a nortear si sigo dando vueltas Mejor le hago así Y le sacamos dos fotos de dos puertas ¿O no? Por esta A ver si Esta es la que hay que Sacarle foto, ¿no? ¿De qué dicen las curachas? Van a esa No, pero se Sí, tiene que ser esa Bueno, era así Era así La idea es esa Y la luz apagada ¿Cómo no? Claro que sí Claro que sí Claro que sí Ya está cerrado O no No quiero avanzar Ya no quiero avanzar Pero tengo que avanzar, ¿no? ¿Qué es aquí, señora? Señora, ¿qué es aquí? ¿Qué es aquí, señora? Señora, ¿qué es aquí? Mi cabeza Obvio ¿Qué tiene el ático? ¿Dónde está el ático? Yo no he visto ningún ático Ok, hay un ático con patas de araña ¿Por qué quiero ir para allá? Porque, pues sí Quiero ir para allá Claro que sí también Si les gustó el video Suscríbanse Es gratis Siganme en mis redes sociales Que están abajo en la descripción Dejen un buen like Comenten lo que les pareció Y compartan con sus amigos Ayudarían muchísimo al canal Y nos vemos en el siguiente video Cambio y fuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!